Y los haitianos continúan con el cierre de las puertas fronterizas de su país que dan acceso a las provincias dominicanas de Elías Piña y Dajabón en protesta por las deportaciones de ilegales. Noticias Telemicro ha dado seguimiento al tema desde el inicio de la crisis. Hoy tenemos una cobertura con los corresponsales Sandy Familia en Elías Piña y Javier Genao en Dajabón. Comenzamos contigo Sandy. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Aunque aquí en Elías Piña los haitianos mantienen la puerta bloqueada por completo, en protesta por la deportación masiva, el ex senador Adriano Sánchez Roa entiende que hace falta un plan y política más robusta para detener el éxodo masivo de indocumentados. Y creo que nosotros, yo apoyo la mano dura que dice el presidente, por esa mano dura que dice el presidente, tiene que ser con más control, porque él manda 700, 500 haitianos en Guagua y en Trandomil. Entonces nosotros no podemos gastar recursos, se saca por cada haitiano que se da, entran tres. Yo pienso que hay que tener mano dura realmente. Dura no es abuso, dura es explicar la ley de inmigración como lo aplica cualquier país. En tanto que los alcaldes de los municipios fronterizos Pedro Santana y Juan Santiago en esta provincia de Elías Piña dicen que el gobierno ni los comerciantes deben permitir el chantaje de los haitianos. Pero no es ilegal como esto está lleno de indocumentados, eso no está bien, eso nadie lo puede ver bien. República Dominicana es soberana, que tiene sus leyes migratorias, igual que la tienen todos los países del mundo y tiene el deber y el derecho de proteger a sus ciudadanos. Los funcionarios hablaron del tema tras participar en el lanzamiento de la precandidatura senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, por el partido de la liberación dominicana, quien ya ocupó esa posición desde el año 2006 hasta el año 2020. Y en Elías Piña, desde aquí conectamos con nuestro compañero Javier Genao en Dajabón. Buenas noches. Muchas gracias Andy, buenas noches. Más de 30 millones de pesos fueron entregados en el día de hoy de parte del gobierno dominicano a los dueños de terrenos que están siendo utilizados para la construcción del muro fronterizo Overga Inteligente. Me siento contento y que si el muro va a ocupar toda la parte de la frontera, todos los fronterizos, estaríamos en visto con una vida nueva, recién vivida, porque vamos a vivir una vida famosa. Sí, primeramente darle gracias a Dios y después a nuestro presidente Luis Abinader y al señor ministro de Defensa, porque se han cumplido con los pagos establecidos ante esta entidad. Vamos a darle las gracias al señor presidente, al ministro, por habernos cumplido con el pago de los terrenos. En otra información, la Policía Nacional investiga la circunstancia en que una joven de 17 años en el barrio El Abanico supuestamente se roció gasolina. Realmente nosotros no sabemos realmente cómo pasó. Nosotros podemos dar una versión de más o menos cómo uno cree que sucedieron las cosas, porque ella no es la primera vez que ella ha tentado con su vida. Anteriormente uno se ha encontrado en casos que ella ha intentado con su vida. Es la información que manejo desde Dajabón. Ahora regreso contigo, Elianta, al estudio. Buenas noches. El Ejército de la República Dominicana garantizó la seguridad en la zona fronteriza y ha dispuesto a la asignación de la cantidad de agentes que sea suficiente. Así lo garantizó este martes el comandante general del Ejército, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre. Están la cantidad suficiente para resguardar nuestras fronteras. ¿De cuánto hablamos? Alrededor de 6.000 hombres. Y un poco más, con todas las agencias en la frontera, hay alrededor de 9.000 con todas las agencias que están operando en la frontera. El tema migratorio sigue en la palestra por las deportaciones de ilegales haitianos.